quiero que le presten atención a este vídeo de poco más de un minuto que usted va a escuchar y ver a continuación es un locutor haitiano que tiene un programa en haití y caramba ya se ha comenzado a esparcir sobre todo en whatsapp las declaraciones de este locutor de cara a la situación entre república dominicana y su país haití son patas de vídeos a su cup dominique usted que está viviendo en república dominicana no te siente miedo sabemos los dominicanos son un bruto cuánto un haitiano cuando un haitiano tiene un conflicto con dominican sabe que hace los dominicanos se metieron en la casa de todos los haitianos del barrio se metieron en la casa de todos los haitianos del sector a robar todo lo que tiene en la casa así son los dominicanos así son cuando un haitiano tiene un problema con dominicano cualquier conflicto que sea se ve todos los grupos de dominicanos andaron con machete a matar a los haitianos de qué estamos hablando a binader de qué estamos hablando a binader tu país tiene problemas tu país tiene problemas tu país tiene delincuente tu país tiene muchas cosas mal a binader de qué estamos hablando de qué estamos hablando a binader quién eres tú quién eres tú para hablando del gran haití haití que fue salvar a este señor se llama edmond celadier y vamos a decir que al menos en un punto él tiene razón y es bueno comenzar por ese lado para que él entienda que esto no se trata de una crítica o una respuesta visceral por parte de un dominicano que de repente se siente indignado con lo que él ha dicho miren aquí mucha gente no lo sabe pero es verdad que cuando se dio la ocupación del año 1822 muchos dominicanos o lo que hoy se tendría como dominicanos vieron con muy buenos ojos esto porque lo que se percibió fue que haití sacó a los españoles españoles que para mucha gente eran vistos como elementos opresores pero también había un tema económico de antemano se entendía que haití iba a traer prosperidad a república dominicana y si usted vio que en 1863 se comenzó a gestionar la guerra de restauración que culminó en el año 1865 es muy probable que esa guerra tenga como esos elementos que la iniciaron el hecho de que esa esperanza de un mejor nivel económico para el país se viese defraudada con la ocupación haitiana dicho esto y reconociendo yo que él tiene razón cuando dice que haití liberó de la esclavitud a república dominicana claro recuerdo hablando de la de digamos de el peso de españa en nuestro país pero al final del día se decidió volver al vínculo con la madre patria a través de la guerra de restauración ahora bien fuera de una aclaración que de seguro va a suscitar debate y muchos historiadores dominicanos no estarían de acuerdo con la misma de inmediato este hombre comienza a hablar de que en república dominicana cuando a un haitiano le pasa algo lo primero que hacemos nosotros en vez de procurar preocuparnos por la integridad física de ese haitiano lo que hacemos es ir a su casa a robar sus pertenencias pero también va mucho más lejos cuando afirma que nosotros aniquilamos físicamente a los vecinos haitianos lo cual es totalmente falso en república dominicana usted va a ver cientos miles de haitianos vendiendo coco vendiendo fruta etcétera etcétera y ningún dominicano se mete con ellos de hecho el único país del mundo señor Edmond Celadier donde un haitiano o más bien una haitiana puede ir a dar a luz a su hijo sabiendo que va a recibir la atención médica del lugar es república dominicana es la primera vez que un gobierno decide prohibirle o negarle la atención médica a una parturienta y ese es en sí un tema polémico y de debate porque la verdad es que muchos de esos niños no vuelven a haití se quedan ilegales en república dominicana porque quizás se le pudiese buscar un bajadero si ese niño retorna a su país natal en donde el estado me refiero a aquel estado tiene un compromiso con ese individuo tiene un compromiso con ese futuro ciudadano y digo futuro ciudadano porque no lo es hasta que ese estado ese gobierno le entregue un acta de nacimiento y una cédula cosa que ese país no hace por lo tanto señor locutor comunicador analista no sé Edmundo Celadier es mezquino es irascible que tú le exijas a república dominicana lo que tu propio país no hace por su gente que es básicamente el tema del entramado jurídico para darle la categoría de persona a ese organismo autoconsciente que nace en una clínica u hospital de república dominicana porque su país no puede garantizarle un servicio sanitario tan básico como que un niño llegue a este plano terrenal sin ningún problema pero luego pasas a hacer tu declaración más grave porque no solo dices que república dominicana también tiene problemas sino que te enfrentas directamente al presidente de este país y vamos a ver aquí no hace falta que uno sea perremeísta no hace falta que no sea abinaderista no porque tú estás agrediendo de manera directa a la representación de este país que es el presidente el presidente luis abinader y le dices quién eres tú mira yo no soy abanderado de digamos la superioridad jerárquica no me gustan los nominalismos para mí un presidente es igual a cualquier otro ser humano y de hecho apelo a que la persona que ocupa el cargo de mandatario se exhiba como un elemento que tiene facultades intrínsecas que hacen que él sea él por su talento no que se proyecte porque es presidente pero fuera de eso es decir quién eres tú a mí particularmente a mente que claude joseph no sea una persona de que me crea de empatía pero yo no voy a decir quién eres tú claude joseph no porque eso simplemente no es necesario que tú te manejes así de cara a un presidente y más al presidente de un país que tú mismo sabes en tu fuero interno por más cosas que digas que ha ayudado a tu país porque tienes que hacerte el siguiente ejercicio que sería de haití si no tuviese como bajadero a república dominicana respóndeme que hubiese sido de haití si no hubiese sido vecina de república dominicana en el año 2010 o acaso por un ejercicio de memoria selectiva decidiste olvidar eso entonces tú sabes bien que nosotros hemos ayudado a tu país por lo como tú quieras de buena gana de mala gana pero en términos prácticos hemos sido útil haití y tú le dices al presidente de ese país quién eres tú por más que tú quieras segmentarlo al final del día ese quién eres tú es un quién eres tú a república dominicana no creo que ningún dominicano cuando escuchó a este locutor haitiano decirle a luisa binader quién eres tú haya hecho esa segmentación no eso fue el presidente no 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 lo cogimos para nosotros porque de la manera en que tú lo dices ese resentimiento que se te deja ver a flor de piel no hace más que demostrar una apatía hacia el concepto de república dominicana como nación y hacia su gente ahora una última perla oigan cómo se llama el medio en el cual trabaja este locutor radio radical televisión de haití dígame usted viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti pone en tus manos una estadía hotelera para perderte y desestresarte no al precio más competitivo del mercado pero también si vas o vienes a república dominicana puedes comprar ticket a través de viaja tus teléfonos en pantalla ahora mismo recuerda que si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento te tengo una solución para que te liberes de la factura eléctrica ser expertos en energías renovables escribe ese doble e r puedes entrar a su página web ser puntocom para que te interese todo lo que tienen está todo lo que tiene esta empresa para ti que quieres digamos comenzar a explorar ese fascinante mundo de las energías renovables a nivel doméstico y residencial miren la página web en pantalla ahora mismo para que te empapes de ese mundo que ya no es el futuro es el presente verde que ya le ha brindado soluciones a mucha gente en república dominicana y también a nivel regional américa latina y eeuu jose ignacio paliza el flamante ministro administrativo de la presidencia estuvo de viaje por francia no como el unión no 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 él estuvo en da jabón haciendo sus visitas en contacto también con las bases del partido y allí dijo algo que puede ser tomado como la respuesta de él a quien al presidente luis abinader no a carolina mejía no a lisandro macarrulla no a roberto a roberto fulgar no su respuesta señores a guido gómez mazara en síntesis jose ignacio paliza se cuestiona que después de tener el prm una unidad en la oposición que fue lo que hizo posible que llegara al poder una vez teniendo ya el poder en sus manos hay que preservar esa misma unidad señores él no dijo el nombre de guido pero ese mensaje fue directo a guido gómez mazara quien ojo con algo no sólo de repente se ve como el nombre a desplazar a jose ignacio paliza en la presidencia interna de esa organización sino que la iniciativa de guido gómez mazara ha propiciado ha estimulado a otros elementos a que también quieran aspirar y ya no se trata en ese contexto entonces de una de una división si es así teniendo a edy olivares ha ido gómez compitiendo por la presidencia del prm estamos hablando de una fragmentación recordemos que edy olivares por más que él diga que no representa al final del día los intereses de hipólito mejía ahora es irónico que jose ignacio paliza hable de unidad en el prm y que apele y aboque por la misma porque en términos prácticos que él haga esa declaración no será tomado como algo digamos pacífico por parte de guido gómez mazara sino más bien como un grito de guerra encubierto por parte de jose ignacio paliza ahora bien hay otra realidad jose ignacio paliza a pesar de lo inteligente que es reaccionó tarde guido gómez mazara tiene desde el momento mismo en que el prm llegó al poder consultando e interactuando con las bases daría la impresión de que ese descontento de las bases del prm fue un conflicto que gómez mazara vio venir y comenzó a capitalizar lo mucho antes de que el mismo se comenzara a gestar estamos en todos nuestros canales del lunes a domingo el principal impolíticamente correcto con dos cortes el otro canal de novi santos con un corte y tenemos donde se cae el show nuestro programa de radio también tenemos no ti hoy rd todo esto gracias a que tú no sé de algo casi tan importante valioso como tu salud que es tu tiempo a través de la atención que nos prestas a nosotros si aún no te has suscrito hazlo activa la campanita comparte estos contenidos para que otros puedan conocernos y si quieres que esto perdure en el tiempo y ya estás suscrito te voy a hacer una sugerencia pero este es un llamado a gente especial dentro de la comunidad de impolíticamente correcto que quiere ver que sigamos creciendo y que también se siente satisfecho con eso hemos activado nuestro patrón lo dejamos el acceso en la descripción de cada vídeo para que entres cuando gustes y aportes con lo que quieras gracias a todos de antemano